Soledad Soledad, Soledad, Soledad Compañera de mi vida En esta tarde se verá Donde se juntan mis penas Para llorar su partida Porque en la tarde que me promete una noche bella Voy a seguir los caminos Tras de su huella Para seguir una estrella de cruz y alto mis cielos Junto a la noche en desespero Y en mi cabeza La estrella La ando buscando Esta noche No saldrá Porque el cielo se ha doblado Y un lamento se ha escuchado Es bien Rompiendo El soledad Soledad El soledad El soledad El soledad El soledad Zapaté Zapateo 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 Pero sigo en esta noche abrazando tu recuerdo Recuerdo que entre tus brazos tantas noches me quedé Contemplando las estrellas, mirando a las nubeñas Pero en que perdí su huella, nunca más la encontré Voy a seguirla esperando a la mitad del camino El misterio de la noche me va a volver a regresar Quizás se te lo perdido, mirando a su infinito Como un diálogo de un gemido, mirando a mi soledad ¡Mi soledad! ¡Vamos! ¡Compadente de estilo alma! ¡Compadente de estilo amigo! ¡Compadente de estilo alma! En tus brazos tantas noches me quedé Contento dentro de las estrellas mirando a la bella Pero en qué pensé su huella nunca más la encontraré Voy a seguirme esperando la mitad del camino El misterio de la noche me va a volver a regresar Quizás el tercero pero no diga el miedo a su infinito Con un cierto lucerito mirando mi soledad ¡Mi soledad! La graduación lleva la canta nacional de Rogelio Arturo